Si algo he aprendido jugando Black Ops 3 es que entre partido y partida te da tiempo a comer. No, yo te la tiro. Da tiempo de sobra. Pero de sobra. Y hoy tenemos un nuevo vídeo comiendo macarrones. Macarrones con tomate. Y la partida, bueno. A ver qué mierda pasa. ¿Qué? Empezada. Pues vamos a observar a este tío que parece bueno. Dios mío. Me dejó mal. ¿El mapa cuál es, loco? Dios, qué fresco. No sé ni cómo se llama el mapa, pero bueno. Eso está guay tío, que hagan que cambie el tiempo. O sea, esto lo metieron hace poco. No sé si será para siempre, pero... Acá hay tres mapas que ahora también están por la noche. Muy bien, compañero. Una ronda menos. Para lucirme. Entre ronda y ronda... Me da tiempo a comer de sobra. Quería hacer una rima, pero no se me ocurrió nada. Ya está, perdí. Vamos, vamos. Vale. ¿Os habéis dado cuenta que solo yo y otro tío hemos roseado? El resto son cobardes, tío. Esta parte de atrás me ha recordado un poco al mapa de este de Villa, de Black Ops 1, que tenía como una zona así, pared. Bueno, de hecho... Bueno, no, pero la estructura es un poco similar, ¿eh? No tan grande, pero es como... Esa pequeña parte se parece. Acabo de caer ahora, no sé por qué. Igual me lo estoy inventando. ¡Vamos! Iba a decir yo contra dos, pero olvídalo. Uno para uno. Me cago en la puta. No lo veía justo, ¿vale? Tenía que matar a uno por lo menos. Ahora sí. Uno contra uno. No digo nada. Aunque yo siempre que juego... Creo que ya lo he dicho en Fortnite y muchos otros juegos, pero siempre que... Estoy jugando y estoy grabando, tengo que bajar el volumen. El volumen del juego, porque si no... ¡Vamos! ¿A qué? ¿Qué? Vale, vale. Acabo de verlo. No lo he matado yo. Lo he matado a las minas que puse al empezar la partida, no me jodas. Lo que decía yo, cuando juego... Bajo el volumen del juego... Bajo el volumen general del juego, porque si no, se oye más el juego que mi voz. Y tampoco es en plan estar gritando aquí mientras el juego, tío, ¿sabes? No hay ni energía, ni fuerza, ni ganas. ¿Qué? Se han ido, tío. No me jodas. No sé ni cómo, ahí viene el otro. Me ha salvado la vida, bien. Mientras ser... Esta es la partida más relajada que he jugado en mi puta vida. Bueno, en realidad no, pero estoy muy... Muy tranquilo. Creo que sí me muero de ser loco. Estoy sudando. Y eso que estoy aquí... Sin ropa, casi. Venga, última ronda y se acabó esta mierda ya. Ya me cabré ella. La partida no sale tan bien como esperaba. A no ser que haga algo épico, ya sabéis. Si la estáis viendo es porque he hecho algo bueno. Vale, vale, vale. Ya está ya, nada ya. No me sirve. Tío, que está campeando, pero si ya lo estáis viendo todos. ¿Qué dices? Vale, vale, vale. Todavía no dejo de grabar, eh. Que parece que va a haber una ronda más. Madre mía, el de la esquina, tío. No me jodas que tú también... Tío, sois patéticos, joder. No me jodas. Bueno, yo morí igual, pero... Yo fui el primero, tío. Mira todos los cuerpos, loco. A ver, a ver, a ver, a ver. A mí nadie me campea así de duro. Y se va como si nada. Vamos allá. Tengo coche. Vale. Acaba de morir, tío. Lo sabía, tío. La doble. Vamos. Joder, con la rana esta, tío. Venga, no, tío. ¿Qué? No le copies, joder. No campees. Es que es tonto, tío. Mi equipo no me ayuda. Bueno, ya llevo bastantes bajas. Así que yo creo que si ganamos la partida me puede servir. Y como título del vídeo... Mi equipo es una mierda. Que no es mentira tampoco, porque no tengo una mierda. Yo creo que sí me sirve la partida. Todas las horas, como no juego tanto... Mínima cosa interesante me vale, tío. Ya habrá tiempo en Black Ops 4 para meterle... Sus horitas. Además, no voy mal, eh. Voy con un resultado bastante guay. Alarguemos esto hasta la ronda... Hasta la ronda 4. Y quedemos 3-3 y ya está ya. A ver si llego a las 10 bajas. Pero me da que en esta ganamos, eh. Porque... Ya no está en la esquina. ¿Qué dices? No me lo creo. Oye, ¿dónde cojones están, tío? Ya tengo el título del vídeo. El equipo más rata, joder. Y no puedo poner palabrotas... Porque ya me han... Me han mandado mensajes de vídeos de Fortnite... De todo por poner puta o negro, tío. O sea, no me jodas. ¿Dónde está la libertad? Venga, tócate los huevos, tío. Venga, fuera. Fuera. No. ¿Qué? ¡Qué falso, tío! Venga, es mi momento para lucirme, tío Uno para uno Tengo que hacer el anóscopo Tengo que hacer el anóscopo a Quick, tío Tiene que ser algo épico ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Joder! ¡A la mierda! Sí, mi equipo es una mierda El equipo más rata, ya, ya está Nuevo vídeo, maricas Empecé tan tranquilo comiendo y me cabrean Es que no se puede así, tío Esto era una partida para ganar 4-0 Pero tranquilamente Y aún así, ¿eh? Soy su peor pesadilla en el escenario ¿No tiene más frases este o qué? ¡Vamos! Pero mira qué diferencia Yo y luego el segundo, tío Con 4 putas bajas ¡Qué mierda, tío!